¿Cómo cuidar tu alimentación durante las fiestas de fin de año? En INCAP te brindamos una serie de consejos saludables que puedes tomar en cuenta. Número 1. Recuerda el desayuno, no te lo saltes. Es un tiempo de comida importante que te ayudará a mantenerte con energía por el resto del día. Número 2. Cuando asistas a reuniones o fiestas, llega con apetito moderado. Puedes incluir además de tus tiempos de comida, una o dos refacciones, o frutas o semillas, al igual que uno o dos vasos de agua pura. De esta forma estarás satisfecho y evitarás comer en exceso. Número 3. Mida las porciones y evita los excesos. La clave es comer con moderación. Elige porciones pequeñas. Además, asegúrate que en tu plato haya más cantidad de vegetales y en menor cantidad cereales y carne. Durante diciembre espera más publicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!